Gracias 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 Como quisiera Poder vivir sin aire Como quisiera Poder vivir sin agua Me encantaría Quererte un poco menos Como quisiera Poder vivir sin ti Amor de Madrid Pero no puedo Siento que muero No estoy hablando sin tu amor Como quisiera Como quisiera Poder vivir sin aire Como quisiera Calmar mi aflicción Calmar mi aflicción Como quisiera Poder vivir sin agua Me encantaría Calmar mi corazón Échale 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 Como pudiera Como pudiera Un ave volar sin alas Como pudiera Un ave volar sin alas Como pudiera Como quisiera Como quisiera Poder vivir sin ti Como quisiera Poder vivir sin ti Como quisiera Poder vivir sin ti Como piedra Poder vivir sin ti Como mis assuming Poder vivir sin ti Poder vivir sin ti ¿Cómo quisiera Pensar en ti Como quisiera Lucharte al olvido Como quisiera guardarte en un cajón Como quisiera borrarte de un sonido Me encantaría mandar esta canción Muchas gracias España